Si igor, ae ve que la vea es como fue, ve que no lo hay a hacer. Ve emole a pena, si ogul a pena, y si o si no, tauleka leka. Te enga tapalata, amulepepeana, y ya mungaloti, na iokimata. Te enga tapalata, amulepepeana, y ya mungaloti, y ya mungaloti, ve amole que ilava, si enumatekani, etoko etoko tai, amuleleikiani. Oye, fa ka pomo, si ma ha ki mamani, O te whaka ako, mana tu ki angi, kio uki fofoga, anga magifai, mateanga o te mafo, mosio kuatamani. Ahani amate, aho itetapi, ve emole keipui, si akumamari, ve amole keilapa, si no mo tekagi, ve koko etoko tai, amuleleikiani. Ahani amatekani. No foa ngau te oha, mea pai hina toka, ka e kola si hengi, vale laula unoka, oi esi kohe, meke opa mai toka, mea kongi ko te whaina, aiku ama utou homo, kana utu opulanga, pelangi kea whamahi, ae kongi hea amu, ma tako mi to godani, amore kei thia fai, di lina mamahaki, uumakupela, ni silla uumatani, uumakupela, ni silla uumatani. Amin.